bueno amigos hoy por parte del señor haro vamos a ver un resumen de 20 minutos de la primera guerra mundial así que comencemos buenos días aquí comunicándome desde el polo norte ay no yo cuando llamamos whatsapp y hoy vamos a hablar sobre esta pedazo de caca la primera guerra mundial este vídeo anteriormente pero era muy corto iban muy borrachos ahora voy drogado vamos a ver las grandes corridas que se hicieron las grandes potencias en esa época no te burles de ese contratamiento seguro no va a faltar el que se va a quejar no no te burles está el acontecimiento porque se murió un ancestro mío ahí no siempre será así la lágrima con una esponja de la cocina y si eres hombre usted seca las lágrimas con el cemento del trabajo va a tener mucha mierda va a durar lo suyo te aseguro que es más productivo para que jose antonio ventaja dormir de ventaja atrás y no ojalá puede tener ese currículum pero bueno así es la vida el reparto de áfrica verdad qué pasó aquí cuál siempre yo también quiero ayuda para eso no evidentemente no eso no pasó eso no pasó no no ojo ojo tengo hambre vitamina z Ay no Cierto, muy cierto Coloneando rana Ay no Ay no No, no sé Como Togo, Camerún, el desierto de Namibia y el actual Pantania A este suceso se conoce como Scramble for Africa O en español, el reparto de África O en chino Me hizo San Juan Ay no Sí, yo también Ay no Ay no Uy, Dios mío, qué desastre Ay no Ay no Ay no No sé cómo decirlo Vídeo mega god Ojalá más youtubers pudieran hacer videos así Pero luego viene papi YouTube a funar a todo el mundo Ah no Siempre es así Recuerden, todos los países quieren la guerra Pero lo que necesitan mínimo es una sola excusa Ay no ¿Por qué eres así jaro? Por dentro de estos países Estaban invirtiendo grandísimas cantidades de armamento Solo faltaba el mechero para iniciar el conflicto Y ese mechero era el rey de Austria Uy, ah sí Este chaval se metió 4 kilos de parlopa Se levantó con la pata del medio y dijo Guau, mira, ¿sabes qué? Voy a visitar Sargevo, la capital de Bosnia Para vacilar Ah, ya sé qué pasó aquí Y lo mataron Pero por we're on Uy, Dios mío, el valle inquietante Porque todo lo humano tiene un bigote Ah, sí, es cierto Ah, todo el auto se lo sé, se lo sé ¿Tisio? La fecha y... Casi nada Seguramente Ay no Ay no Uy ¿Por qué? Ah, lo serán cortao ya Uy Uy Esto se pone feo Como una enorme lista de demandas imposibles a Serbia Como una investigación interna del país Desmantelamiento de organizaciones secretas Quitar toda la propaganda anti-autriaca Pero Serbia dijo No Ah, entonces eso significa que tú Tienes que ver a Gokka en el atentado Pues nada por gilipollas te declaro la guerra Uy Se prendió la vaina Se prendió la vaina Pues yo te declaro la guerra a ti Para defender a Serbia ¿Eh? ¿Te declaraste la guerra a nuestra Hungría? Pues yo te declaro la guerra a ti, Rusia ¿Ah, sí? Pues yo te declaro la guerra a ti, puta perra, Francia ¿Para qué coño? Pues yo no he hecho nada Y así comenzó todo señal Madre mía, esto sí que es un evento épico Nosotros los streamers de día en día Que son en plan ¡Oh, Dios! ¡No va a pasar a la gente! ¡Y la revolucionaría! No, es cierto Imagínate si hubiera existido Twitter Imagínate si hubiera existido Twitter en esa época Las funadas que se fueran echadas entre todos Serían épicas, señores Épicas ¡Uhh! ¡Ay no! ¡Calidad de tiburón! ¡Ay no! ¡Ay no! Muy satisfecho ¡Quítate anuncio! Sabían que los rusas tardarían en llegar a Alemania Ya que Rusia es muy grande Y claro, tiene que transportar soldados, armas, alimentos, agua potable Y lo más importante es que hay un poco de la coca y el obvio para frenar el dolor ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Defender unos poquitos soldados en la frontera de Alemania Mientras que los demás soldados atacarían a Francia Y aquí viene el truco de magia Ellos saben que los franceses ya estaban preparados en la frontera Sí, seguramente No pasa nada Pasamos por Bélgica Los sorprendemos Vencemos rapidito a Francia Luego volvemos con los soldados a la frontera de Rusia Para acabar con los rusos Bueno, están montando una peli por no vestir Bueno, eso no pasó, obviamente Obviamente que eso no pasó Ay no Cierto, no puedes hacer eso No puedes Ah, cierto Ah, esto no Vamos a ponerlas que todas Con los soldados a los soldados a los soldados contra tres frites Alemania no podía hacer nada Así que Japón se nos quedó Bueno, moviendo hacia el centro de Europa Ambas potencias tienen una gran tecnología armamentística en esa época Como las metralladoras Hochis M1999 Ya, ¿qué carajo era eso? ¿Qué carajo era esto? Esta era el arma más temida de la... ¿Eso qué es? que alguien me explique porque no sé qué a una cámara seguro esa arma no sirve se trabaja muy fácil con barro y basura muy mala chamba era eso casi nada el pie de trinchera sí, sí, el pie de trinchera conozco esto qué asco uuuh, cierto, lo fusilaban por eso algunos tomando sanciones tan grandes como la ejecución por fallar a la patria pues Bélgica a pasar de ser neutral consiguió frenar el avance alemán al territorio francés haciendo que el plan Schlippin falló no pudieron capturar Francia con rapidez como ellos lo tenían pensado el tipo de soldados franceses fueron a la batalla de Marne en taxi ay no uuuh uuuh bueno, siento muy poco comparado con el otro de territorio ruso por parte de los alemanes actual Polonia fue tan vergonzosa la derrota el comandante oficial ruso Alexander Sabonov se quitó la vida con un revólver tras fracasar como líder militar uuuh, cierto, que es algo por favor, no hagáis esas tonterías no os voléis la cabeza de un disparo podéis morir ay no casi nada ay no, Alemania siendo Alemania porque uuuh, esa máscara no era de gala en toda parte de África los aliados conquistaban tierras colonizadas por Alemania y lo más importante Italia Italia en 1915 se cambió de bando el secreto a la ley cada día no ya que ofrecieron una mejor oferta y van a traidor, otra vez se unió al Imperio Otomano y un año después Bulgaria ambos con el objetivo de expandir territorio así que el Imperio Otomano inundó una flota rusa provocando la guerra por países y Bulgaria se quedaron en la guerra a Serbia para recuperar territorios que perdió en las guerras balcánicas en el Imperio Otomano tenía pánico de que los armenios salíasen con Rusia además con la política extrema nacionalista que tenía en ese entonces decidieron eliminar a los armenios provocando la muerte entre 600.000 2 millones de armenios ay hasta el día de hoy no reconocen eso ay no ay no la batalla de Som la batalla de Som aguanta mucho hasta que alemania y la un torpedo en un barco británico rms de lusitanía muriendo 1128 casi no gracias a los británicos el telegrama de síndrome así le van a devolver todo el territorio a la guerra y allí alemania estaba cargadísima porque los muchísimos dinero muchísimos soldados y muchísimas ahora sí que le venían por la boca por el culo y ahora por las tetas pero de golpe Rusia se rompió por dentro porque la revolución rusa llegó hacia todos llegaron los comunistas el pueblo rural de la historia de la humanidad y cambiado por un gobierno provisional y allí firmaron el armisticio y aunque les dolió mucho porque los alemanes pedían muchísimo territorio esta pelea con medio mundo en Rusia salió de la guerra a la escopeta que vaciaban las trincheras en segundos y Alemania se cajó muy fuerte las escopetas y emitió una protesta diplomática es un arma ilegal vaciaban las trincheras y mi soldado les provoca un pánico al escuchar un disparo de esa arma así que si capturamos a algún norteamericano usando la escopeta o teniendo cartuchos en los bolsillos lo ejecutamos instantáneamente pero a Estados Unidos se la pelaba completamente usando la escopeta la guerra toda la pérdida de dinero y en Alemania con agotamiento escasez de sublistas alimentarias y ventajas se recibió ¿cuánto falta de este? faltan 5 minutos 11 a las 11 horas con 11 minutos con 11 segundos con 11 minutos con 11 minutos porque ya entiendo por qué es a los buenos en un tren el tren de refesino imposible un marroquilla se hubiera robado el boli no 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 pero juro que estoy que te cagas con chistes racistas ¿eh? cero racismo en el canal no y aparte o mejor una coma no hay que olvidar los orígenes de mi racismo no hay que olvidar los orígenes wish we could turn back time ah, cierto el terror acercado salvense quien pueda que posteriormente se firmaría el tratado de Versalles en 1919 y este foleo decía algo estilo Alemania culpa Alemania baja Alemania pagar Alemania devolver territorio Alemania eroció de soldados Alemania no fabricar armas una tremenda humillación el imperio otomano se desintegró después de la guerra no, 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 no escapes paga la cuenta No, qué desastre Si este está unido Muy en los hilos Resultó que era argentino Totalmente todos perdieron la guerra Los únicos dos países que se beneficiaron fueron Estados Unidos y el segundo país fue Japón Japón, ¿verdad? Ay, no Ay, no Ah, cierto Ah, bueno, no pensaba que fuera por eso Ay, no Maduro, un momento maduro, señor Sí, como Venezuela Antes tenías que pagar un marco para el pan Ahora tendrías que pagar 3 millones de marcos para poder comprarte el pan Pues nada Esto no se trataba de una inflación Un payelo Se trataba de una hiperinflación Obviamente la economía se fue a la mierda Cierto Casi nada Ay, what the fuck Estoy hablando de Charles Chaplin Este chaval Es el mayor hijo de p*** Del planeta Extremadamente racista Homófobo Cierto, Hitler era vegano también Si no lo saben Era vegano Pero era cada número de personas Pero bueno Reducido la tasa de desempleo Y hubo un incremento de la mejoración de la infraestructura Espectacular Pero detrás de esas cosas bonitas que hizo Detrás de sus pensamientos Habían cosas muy malas Como que romper algo Ay, Dios mío Bueno, ese fue el resumen de la Primera Guerra Mundial Por parte de Haro Uff Estuvo pesada la cosa, señores Quien diría que la vida era así Bueno, sin más que decir No